Si el ritmo te lleva a mover la cabeza, ya empezamos como es Mi música no discrimina a nadie, así que vamos a romper Y toda mi gente se mueve, mira el ritmo como los tiene Hago música que entretiene, el mundo nos quiere, nos quiere, me quiere a mí Y toda mi gente se mueve, mira el ritmo como los tiene Hago música que entretiene, mi música los tiene fuertes bailando y se baila a ti ¿Y dónde está mi gente? Me fue a ponerlo atento ¿Y dónde está mi gente? Say yeah 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 ¿Y dónde está mi gente? Me fue a ponerlo atento ¿Y dónde está mi gente? Say yeah 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 1, 2, 3, go Ey, yeah, 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 yeah Ey, 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 hey Francia, Colombia Oh Estamos rompiendo la discoteca, la fiesta no para apenas comienza C'est comme ça, ma chérie Francia, Colombia, me gusta J Balvin, Willy William, te gusta Los DJs no mienten, les gusta a mi gente, eso se fue muy bien No les bajamos, mas nunca paramos, eso es tropado y flan ¿Y dónde está mi gente? Me favorece la dente ¿Y dónde está mi gente? Se ye 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 ¿Y dónde está mi gente? Me favorece la dente ¿Y dónde está mi gente? Se ye 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 1, 2, 3, go Francia, Colombia ¿Y dónde está mi gente? Se ye 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 Ah ha Ah ha